La siguiente es una serie de canciones que pertenecen a Carlos y a Pablo Martínez Gil. ¿Quiénes son ellos? Es un extraordinario dueto que con el tiempo se convirtió en trío al integrar a uno de los hijos de uno de ellos. Y los hermanos Martínez Gil popularizaron algunas de estas canciones y ahora vamos a escuchar en la voz, presencia, talento, carisma y gallardía de Guillermo Memo Saldívar. En la época de oro de los arenatas, ¿a quién le llevaron los arenatas a las señoras que están aquí? Yo creo que a todas, ¿verdad? Ahí lo ves con estas canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!